El trabajo político que realice el gobierno municipal de la alcaldesa electa Mara Lezama deberá coordinarse con las acciones del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena para ser el principal promotor del plan local del desarrollo en los siguientes tres años por venir, afirmó el coordinador de las mesas y mecanismos de transición durante el proceso de entrega-recepción, Antonio Mécler Aguilera. No obstante que AMLO determinó instrucciones para evitar que Morena se dedique a capitalizar las acciones de los gobiernos y las administraciones ganadas en las urnas para no repetir el modelo político anterior del PRI ni de acción nacional, el coordinador de transición determinó que, aun cuando hay intenciones de aprovechar el ser gobierno para refrendar las posiciones como opción partidista entre las personas, la respuesta final la tendría directamente la edil electa. Sí, 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 eso se tiene que hacer. ¿De qué forma se estaría anticipando este trabajo? Mira, sobre todo tiene que ver con la parte de qué va a proponer la presidenta como plan municipal de desarrollo. ¿Es muy abusado? Sí, sí, ahí se está trabajando, se está trabajando en lo que ya fue proponiendo durante toda la campaña, estamos trabajando en hacer los proyectos específicos. En los trabajos de mesas de entrega-recepción, el actual regidor y coordinador de transición del nuevo gobierno del partido Morena estableció que sus funciones solo se limitan a conocer el estatus en las que se encuentran las diversas áreas de trabajo en la administración sin tener poder de decisión sobre las personas que ocuparán o sustituirán a los actuales servidores públicos, ya que ello habrá de ser decisión de la presidenta municipal electa, Mara Lezama. Es que no le adjudicas nada al partido, el partido es un conjunto de ideas que al final se va a plasmar en el plan municipal de desarrollo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.